y les habla una vez más marcos ramírez matemática comercial una materia que le va a facilitar a ustedes lo que es la competencia de realizar cualquier cálculo sin la necesidad de utilizar alguna calculadora ya que cuando vamos a una entrevista de trabajo a ustedes se le va a colocar o asignar diferentes pruebas en ella está la de matemática donde ustedes realizarán esos ejercicios sin la calculadora y por ende esta asignatura les va a ayudar a ustedes realizar esos cálculos sin utilizar calculadora evitar que ustedes se reprueben en la entrevista de trabajo porque algunas empresas lo dan así dígase de algunos bancos y otros tipos de comercio sin que nada hoy vamos a trabajar el primer tema lo que es suma resta multiplicación y división la cual ustedes se supone que conocen si no lo conocen por lo menos van a recordar todos esos temas que vamos a explicar en un día de hoy así que los ejercicios que van a realizar en el manual que voy a asignar al final de la clase lo deben de desarrollar de forma manuscrita y que se vea el proceso que usted realizó para para llegar a ese resultado no solamente colocar el resultado y ya no debe de colocar el procedimiento realizado para cada ejercicio así que toman eso muy en cuenta porque estaré revisando cada una de sus tareas y si usted solamente me coloca el resultado pues entenderé que no realizó el ejercicio como he explicado así que vamos a ponerlo en esto matemática no es bueno esta matemática no es algo del otro mundo es muy fácil no es álgebra que vamos a ver ni trigonometría no es algo sencillo así que no tengan miedo porque hay gente que tiene miedo pero no no es así es algo muy sencillo en comenzamos entonces con algunos detalles de esta asignatura vamos a ver el programa de clase el tema 1 que ya he mencionado el tema 2 las fracciones aquí veremos fracción propia propia mixta como se convierte en propia mixta y viceversa en el tema 3 también tenemos las operaciones básicas de las fracciones el tema 4 los porcentajes vamos a ver el cálculo del tipo el cálculo del porcentaje el tema 5 las compras a crédito y el 6 las nóminas de salario o administrativa eso lo que vamos a ver cuando es mediante en el día de hoy así que bueno perdón es lo que van a ver en la materia completa la asignatura completa no es algo del otro mundo es algo muy sencillo y yo estaré aquí para explicarle cada pregunta que ustedes tengan ese el objetivo es enseñar al estudiante las operaciones básicas de la matemática para realizar sencillos cálculos sin el uso de la calculadora evaluación en este caso tenemos cinco puntos para el foro hay un foro que también van a tener que realizarlo vale cinco puntos la evaluación diagnóstica si vale punto en esta asignatura así que es obligatorio realizarla ya que ésta le va a permitir también ver algunos ejercicios que van a salir en el examen parcial esa es la evaluación diagnóstica y repito vale cinco puntos la entrega del manual en general hace la suma de 35 puntos todos los ejercicios que van a realizar acumulados la puntuación da 35 puntos primer parcial 20 puntos hay trabajos prácticos que van a realizar en excel o ustedes le están impartiendo excel y por ende van a realizar unos trabajos de matemáticas que valen 15 puntos y por último nuestro examen final que vale 20 puntos bueno ya ustedes recuerden la evaluación diagnóstica vale cinco puntos realicen la ya está disponible va a durar 21 días así que no lo dejen para último y como siempre en nuestro canal de youtube que graba todas las clases de lugar de todo lo que yo estoy dando para que ustedes tengan a mano a la hora que ustedes gusten ver las clases grabadas aquí tenemos entonces los primeros ejercicios no necesariamente lo voy a explicar completo porque se supone que todo el que está aquí sabe sumar ahí tenemos la primera es la primera operación 8453 más 802 usted no va a poner el resultado usted va a desarrollar esto como ya conocemos bien usted lo ordena dice que tres modos son 5 5.05 y 4 mollos son 12 y listo 1255 como 10 entiendo que esto no hay necesidad de explicarlo tan profundamente porque todo el mundo sabe sumar organizar esto unidad pero con unidad de escena con decena y sumar de derecha a izquierda si queda uno llevo uno etcétera 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 creo que es todo el mundo sabe eso la suma horizontal y vertical es uno de los ejercicios que también le va a salir este trata de lo siguiente usted va a sumar de forma horizontal estos resultados y también de forma vertical hacia abajo y sumando cada uno de ellos y cada resultado lo va colocando en cada uno de estos recuadros aquí por igual bien al final qué pasa cuando usted tenga todos los resultados por ejemplo suma los resultados esta línea o esta fila le va a dar 400 por ejemplo no lo coloque ahí debe de ver ahora si aquí también de forma vertical los resultados que están de forma vertical también dan 400 si tanto horizontal como vertical dan la misma cantidad pues eso está correcto es la comprobación de esta suma horizontal y vertical por ejemplo tenemos aquí sumar 10 más 50 que son 60 120 más 60 son 120 más 80 que son 200 se lo coloca ahí sigue con la otra tenemos 170 desde luego tenemos 200 220 más 20 240 luego tenemos la tercera fila que es 120 más 60 60 aquí 80 y eso da 200 estaba 200 y así sucesivamente van a ir sumando cada resultado y lo van colocando ahí luego sumamos de forma vertical cada uno de estos números 120 más 80 son 200 250 y 280 y 280 lo colocamos ahí debajo tenemos la siguiente 150 aquí hay 200 o 260 y lo colocamos ahí y así van sumando cada uno de ellos muy bien ahí tenemos los resultados luego de sumamos estos resultados los resultados de 1000 y pico de 1000 y pico automáticamente de 2030 bien también aquí estos resultados que están ahí abajo deben de dar 1030 por ende tanto horizontal como vertical si esa suma de los resultados de 2030 pues eso está correcto la otra suma señores el orden de los factores que los de los factores los números no importa si el mayor esté arriba o el menor abajo no importe la suma no importa el orden de igual forma sumamos de derecha a la izquierda 9 más 6 son 15 como el 5 llegó 1 8 y 5 tenemos 10 12 13 14 pongo el 4 y llevo 1 4 de una 5 y una 6 645 la resta la resta a la resta también es muy fácil aquí sí debe de tomar en cuenta que el mayor debe estar arriba y el menor abajo aquí sí el mayor arriba y el menor abajo también se comienza de derecha a izquierda y realizamos lo siguiente 7 menos una 6 5 menos 9 no se puede como no se puede estar porque el 5 mayor es menor que el 9 el 5 le pide prestada al número que está al lado 1 1 1 una cantidad o sea uno le pide prestado se la quita y ese cuadro se quede en 3 y ese 1 que le quitamos al 4 se lo colocamos al lado del 5 para convertirla en 15 tenemos 15 menos 9 ya transformado este son las 6 también pasamos al lado 3 menos 1 3 3 menos 1 2 2 y 6 menos 4 2 eso nos daría 2 mil 266 otra resta 10.000 menos 7 mil 456 mayor arriba menor abajo en la resta 0-66 eso es lo que hace la gente y no es así todos los números bajan iguales ahí no lo que se hace aquí en lo siguiente el 0 el primer 0 no puedes restarle hacer porque es menor que el 6 y él le va a pedir prestado a todos los 0 que están ahí le pide prestado a este 0 no tiene le pide a este tampoco tiene le pide al otro tampoco tiene o sea es una cadena es un trabajo en equipo este último 0 le pidió a este y si tiene tiene uno pues se la quitamos ahí están y yo no tiene ninguno se la quitamos al 1 y este 1 queda en 0 por ende el 1 que quitamos se la pasamos al lado de este número que tenemos ahí este 0 porque fue el que se la pidió se la ponemos ahí pero no es el que la desea es el otro que está al lado hasta llegar al 0 deseado por ende se convierte en 10 se la quitamos y que de 9 este de aquí también se convierte en 10 se la quitamos y que de 9 el otro del lado también se convierte en 10 ellos van quitando ellos van poniendo y quitando ponen y quitan entonces éste será se convirtió en 10 se la quitamos y que de 9 porque éste es realmente que la necesita ahí está el 10 ahora sí podemos restar 10 menos 6 4 9 menos 5 4 9 menos 4 5 9 menos 7 2 y obviamente el cero que falta no se coloca porque un cerro a la izquierda no vale nada por ende eso da 2 mil 544 eso fue lo que nos sobró 30.000 menos 18 mil 396 usted pagó con 30 mil pesos y le cobraron 18 mil 396 vamos a ver cuánto me queda cuánto dinero me quedó pues nada usted de igual forma 0 menos 6 no se puede le pide prestado al de al lado no tiene este tampoco tiene este tampoco tiene y el 3 es que tienes a quito y que queden 2 lo mismo de ahorita este 0 se convierte en 10 pero yo se la quitó para pasarse a hablar de al lado y que de 9 este se que está en 10 también se lo quito se quede 9 y el de al lado se convierte en 10 porque sólo voy quitando y otra vez el procedimiento 10 menos 64 9 menos 90 9 menos 36 9 menos 8 1 y 2 menos 1 una 11 mil 604 pesos me quedaron de los 30 mil pesos que yo tenía esa es la cantidad la multiplicación anteriormente ya vimos suma resta y ahora multiplicación están viendo cómo se van desarrollando cómo deben de desarrollarla aquí si aplica lo que dije anteriormente o lo que iba a hiciera anteriormente el orden de los factores no altera el producto aquí puede estar el mayor arriba o abajo no importa y como quiera va a dar la misma cantidad multiplicamos primero comenzamos a multiplicar con el 5 luego multiplicamos con el 6 todo número lo multiplicamos por el 5 y luego con el 6 5 por 2 10 pongo el 0 y llevo 1 no es 5 por 1 primero 5 por 0 más lo que llevo 5 por 0 0 más lo que llevo que 1 1 1 15 por 1 15 por 1 15 por 1 15 muy bien paso al siguiente número cada vez que paso el siguiente número aquí debo de dejar un espacio bien debo de dejar este espacio en blanco 6 por 2 12 pongo el 2 y llevo 1 6 por 0 0 más 1 1 6 que hacemos con estas cantidades muy bien se suman bajamos el 0 1 y 2 son 3 5 y 1 6 y bajamos el 6 para ubicar la coma cuando tengamos cantidades altas o altísimas nos ponemos aquí al final del número y contamos tres espacios cada vez que contemos tres espacios colocamos coma 1 2 y 3 y ahí colocamos la coma en 6630 el siguiente ejercicio de la multiplicación 3687 por 87 7 por 7 49 pongo el 9 y llevo 4 7 por 8 56 6 más 4 60 pongo el 0 y llevo 6 muy bien 7 por 6 42 más 6 48 pongo el 8 y llevo 4 7 por 3 21 más 4 25 ahí colocamos 25 completo muy bien pasamos con el 8 8 por 7 56 pongo el 6 y llevo 5 8 por 8 8 por 8 24 más 5 que llevo 6 8 por 8 64 más 5 que lleve 69 pongo el 9 y llevo 6 muy bien 8 por 6 48 más 6 estamos hablando de 54 pongo el 4 y llevo 5 8 por 3 24 más 5 5 29 sumamos 5 29 sumamos como ustedes dijeron anteriormente esos resultados bajamos 9 0 más 6 6 8 y 9 estamos hablando de 17 pongo el 7 llevo 1 5 y 4 9 y 1 10 pongo el 0 y llevo 1 11 12 12 pongo el 2 y 1 1 y 2 3 lo mismo de ahorita colocamos la coma contando 3 espacios de derecha a izquierda 1 2 y 3 320 mil 769 la división la división la división la división vamos a ver aquí tenemos la división 95 mil 803 entre 9 9 aquí jóvenes aquí jóvenes en 95 mil 803 entre 9 aquí dividimos de la siguiente manera podemos tomar el 9 de primero podemos tomar el 95 95 también vamos a tomar el 95 en el 95 en el 95 entre 9 a cuánto es que número multiplicado por 9 se acerca al 95 pero que no se pase a ver cuál es muy bien 10 9 por 10 90 bien bien 9 por 10 90 y nos sobrarían 5 sobran 5 9 por 10 90 95 menos 90 sobran 5 seguimos seguimos ahora bajando 1 a 1 no podemos bajar ahora de 2 en 2 tenemos que bajar de 1 en 1 porque aquí tenemos solamente un número en nuestro divisor bajamos al 8 en el sobrante lo ponemos ahí y decimos 58 58 entre 9 un número multiplicado por 9 que se acerque al 58 o sea igual es el 6 porque 9 por 6 son 54 58 menos 54 eso es 4 bajamos al siguiente número arriba vamos aquí arriba ahora buscamos el 0 que es el siguiente lo ponemos ahí 40 40 entre 9 eso es a 4 porque 9 por 4 son 36 restamos sobran 4 bajo el siguiente y último número que es el 3 43 y 3 tenemos ahora 43 entre 9 otra vez a 4 9 por 4 9 por 4 son 36 y restamos 43 menos 36 eso es 7 la división se podría quedar ahí si usted quiere algo más exacto puede continuar pero la división puede quedarse ahí con el sobrante de 7 repito si usted quiere que sea más exacta puede continuar de la siguiente manera no hay más nada que dividir ya terminamos ahí cuando pasa eso y el sobrante no es cero pues usted lo que hace es que agrega un punto al resultado y un cero al sobrante y ahí tenemos 70 ya a todos ya a todos los sobrantes desde ahora en adelante 63 restamos 7 otra vez sobró la misma cantidad el sobrante le agregamos otro cero decimos 70 entre 9 otra vez a 7 9 por 7 63 y van a seguir sobrando 7 o sea que eso es infinito 777 y se puede quedar ahí la división la podemos dejar ahí nos dio un número más exacto otro ejemplo 9687 entre 23 no podemos tomar el 9 porque nuestro divisor tenemos 23 tenemos dos números por ende tenemos que tomar el 96 completo 96 96 entre 23 eso es a 4 porque 4 por 23 son 92 restamos 96 menos 92 y sobran 4 bajamos el siguiente número que es 8 ahí está no bajamos los dos porque sería una cantidad más grande y más difícil de dividir por ende bajamos uno para que sea más fácil el número de 48 entre 23 eso es a 2 porque 2 por 23 son 46 restamos y nos sobran 2 bajamos el 7 27 entre 23 a una 23 por una 23 nos sobrarían 4 nos sobrarían 4 recuerden ya tenemos todos los números divididos tenemos un sobrante mayor a 0 por ende si usted quiere continuar puede hacerlo agregando un punto entonces aquí a nuestro resultado y agregando un 0 a todos los sobrantes desde ahora en adelante 40 40 entre 23 a 1 porque si sería a 12 pasan serían 46 por ende es a 1 23 por una 40 perdón 23 por una 23 y nos sobran 17 el sobrante el sobrante 17 recuerden agregales 0 al sobrante 170 entre 23 es el número más grande eso es a 7 porque 7 por 23 son 161 restamos y ahí nos quedan 9 ya la podemos dejar ahí después de un punto y hay dos decimales ya de con esos dos decimales lo podemos dejar ahí por último una división que inmediatamente nuestro dividendo sea menor que el divisor en este caso es 400 lo que hacemos es lo siguiente eso no se puede dividir porque es menor pues como no se puede dividir agregamos un 0 en el resultado y un 0 a nuestro resultado y obviamente al agregar este 0 al dividendo agregamos un punto acá bien para convertir a esto ahora en decimal podemos jóvenes también en un truquito por ejemplo se vea por ejemplo qué 2 mil entre 400 un número muy grande lo que hacía es que aquí tenemos 2 0 pues matamos aquí también 2 0 si hubieran 3 0 pues matamos 3 0 solamente solamente matamos estos 2 0 y estos 2 0 y nos queda 20 entre 4 es lo mismo va a dar lo mismo 20 entre 4 un número multiplicado por 4 que sea igual o menor a 20 eso es 5 4 por 5 20 5 20 no toman en cuenta el 2000 realmente lo mismo de lo mismo esto si decimos 5 por 400 da 2000 o 5 por 4 da 20 y eso va a sobrar 0 y ahí está eso da 0.5 y listo en nuestra plataforma jóvenes tenemos otra vez inicio fecha de culminación novedades que ya ustedes saben lo que hay ahí el grupo de whatsapp de este grupo de estas participantes de estos participantes el foro de presentación también lo tenemos para matemática donde ustedes pueden participar en él y se le va a dar tres puntos extras en la semana 1 tenemos el manual a utilizar ahí está el manual a utilizar ese manual como dijo uno como dijo su compañera lo pueden imprimir si no lo pueden imprimir pues va a tener que realizar sus ejercicios en el cuaderno ustedes son los que eligen su comodidad yo le doy las dos opciones ustedes eligen la que se sienta más cómoda mi sugerencia es el manual que lo impriman pero cada quien tiene sus recursos sus comodidades evaluación de agnóstica para participar en ella tienen que darle click a esta palabra e inmediatamente van a colocar van a salir un formulario donde según la respuesta que usted de correcta va a depender la puntuación vale cinco puntos y va a depender de las incorrectas que usted obtenga así que ojo con eso la otra tarea del manual sumo a resta multiplicación y división de la página 5 a la página 16 aquí tenemos el manual vamos a buscar la página 5 página 5 aquí la tenemos guíense de estos números que están dentro del manual guíense de ahí aquí tenemos los primeros ejercicios suma horizontal y vertical ya ustedes saben realizar eso otra suma horizontal y vertical ahí la tenemos tenemos suma de cantidades bastante extensa que son pero ahí está la suma de cantidades la cual ustedes deben de desarrollarlo acuérdense escriban en letra las siguientes cantidades vamos a practicar un poco ortografía ahí tenemos en matemática ortografía ahí está escríbenla en letra luego tenemos unos casos que según el tema que se está trabajando usted lo va a aplicar estos serían todos de ellos son sumas en el parqueo de un hotel habían 458 carros han entrado 48 carros más cuántos carros hay en total usted suma eso más eso y le va a dar resultado pero no pongan el resultado desarrollenlo para evitar puntos menos luego viene el tema de la resta ahí tenemos las diferentes restas como te notarán y tenemos restas con tres cantidades usted puede primero restar esa y lo que quede se lo resta a esta y lo puede realizar como ustedes prefieran luego tenemos los casos de la resta voy por el momento por la página 10 bien voy por el momento la página 10 multiplicación 476 por 10 4760 ajá y dónde está el desarrollo tiene que colocar el desarrollo igual aquí hay el costo de estos 2750 libras de trigo a 56 pesos cada libra multiplicamos esas dos cantidades la desarrollamos y colocamos el resultado aquí pero tienen que mostrar el desarrollo otras multiplicaciones voy por la página 12 y los casos de las multiplicaciones ahí están los casos de las multiplicaciones que se encuentran en la página 13 por último la división ahí tenemos las divisiones los ejemplos de las divisiones y los casos de las divisiones hasta ahí la tarea página 16 16 lean eso 21 días para ambas tareas sin problema desarrollenla al paso no acumulen tareas para la próxima semana o para la siguiente y siguiente porque cada semana habrá una asignación diferente hemos concluido en el día de hoy ha sido un placer recordar que puede realizar sus ejercicios a lápiz o lapicero como usted se sienta cómodo dice aquí que cuando las máscaras se caen aprendes a darle a cada persona el valor que se merece ha sido un placer haber estado con ustedes este fin de semana se me cuida muchas felicidades y gracias a todos y a y a a a a a a a a